No lo llamó a mi serbada, ya te debí de atar Hoy sale para un ser, no te lo que sea, no te lo que sea, no te lo que sea, no te lo que sea No te lo que sea, no te lo que sea Mantén lista, te lo que sea, no te lo que sea Hoy sale para un ser, no te lo que sea, no te lo que sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!